Siendo un niño del 2000 al que le han gustado los coches desde que tiene uso de memoria, a ninguno os sorprenderá si os digo que la película Cars tuvo un gran impacto en mi infancia. Cuando salió, yo tenía 6 añitos y me dedicaba a torturar a mis padres para que me la pusieran por vigésimo cuarta vez en esa semana. Como ya sabréis, casi todos los coches de Cars son modelos que existen en la realidad, algunos muy conocidos y otros bastante más raros, pero en este vídeo vamos a verlos todos y os comentaré algunos datos históricos o curiosos de algunos de los personajes de la película. Para no dejarnos ninguno, vamos a recordar la historia en orden cronológico, parando en cada coche nuevo que vaya apareciendo. Así que, damas y caballeros, regresamos al año 2006, a la gran final de la Copa Pistón, un campeonato de stock cars al estilo NASCAR. La mayoría de los participantes son simplemente coches de stock de distintas generaciones que no están necesariamente basados en ningún modelo en concreto y son todos prácticamente iguales, como en la realidad. Pero en la carrera hay tres coches que se diferencian claramente de los demás, y de hecho los tres van igualados a puntos liderando el campeonato. El verde es Chick Hicks, y por ese bigote y la característica forma de la ventanilla detrás de la puerta, se puede ver claramente que es un Buick Grand National, un clásico americano que fue una sorpresa absoluta en los 80. Buick hacía coches cómodos, lujosos y tranquilos, y con el Grand National se metieron de lleno a competir contra Chevrolet y Ford, consiguiendo triunfos en la NASCAR y demostrando que Buick también podía hacer coches deportivos a la altura del Corvette o el Camaro. Nuestro segundo candidato al título es Strip Weathers, conocido como El Rey, y está basado en uno de los coches más espectaculares de la historia, el Plymouth Superbird de 1970. Para crearlo, los de Plymouth cogieron un roadrunner y lo modificaron enormemente para participar en las carreras de stock cars, entre otras cosas con un morro más puntiagudo y un alerón trasero que se podría usar de portería para jugar al fútbol. Pero lo mejor de este personaje es que no solo está basado en ese modelo, sino que es una unidad en concreto que compitió en la vida real. El gran piloto Richard Petty corrió con un super verde azul con el número 43 en el año 70, y para el que no lo conozca, Petty es el piloto más laureado de la historia de la NASCAR, por lo que se ha apodado El Rey, igual que Strip Weathers en la película. Así que efectivamente, Strip Weathers es Richard Petty, y de hecho fue él el que le puso la voz en la película. Y el tercer coche es, como no, nuestro amigo Rayo McQueen. ¿Y qué coche es Rayo McQueen? Pues ninguno. Ya siento esta decepción tan pronto en el vídeo, pero el protagonista de Cars no está basado en ningún modelo en particular. Es un coche de stock relativamente moderno, como otros de los participantes, pero con ciertos rasgos que podrían estar inspirados en varias generaciones del Corvette o incluso del Dodge Viper. Pero supongo que con el propósito de hacer que un personaje que iba a ser conocido en el mundo entero no representara directamente ninguna marca o producto, simplemente se lo inventaron. La cuestión es que el señor McQueen es demasiado arrogante como para hacer caso a las recomendaciones del equipo y parar a cambiar los neumáticos. Y como era de esperar, en la última vuelta acaban reventando y lo que parecía una victoria fácil se convierte en un empate a tres. El público se vuelve loco, los comentaristas no se lo pueden creer, que por cierto son un Oldsmobile Aurora y un Chevrolet Monte Carlo del 77. Después de la carrera podemos ver más coches interesantes. Tenemos a Mia y Tia, que son dos Mazda MX-5, el famoso Miata, el coche que te quiña un ojo mientras te sonríe. A la mujer del rey, Linda Weathers, que es un Chrysler Town & Country. Y esta es otra referencia a Richard Petty, porque ese era el coche con el que su familia iba a verle a las carreras. Al otro lado tenemos a Tex, el jefe del equipo, que está basado en un Cadillac Coupé de Bill del 75. Hasta las ruedas son exactamente iguales. También nos enseñan a los hermanos Rastys, el patrocinador de McQueen. Rastys es un Dodge Dart del 63 y Dusty una Dodge A100 del 65. Volviendo a la historia principal, para resolver el tema del empate y decidir el ganador de la Copa Pistón, se organiza una carrera entre los tres coches una semana más tarde en Los Ángeles. McQueen quiere viajar ahí lo antes posible para llegar al primero y poder entrenar más que sus dos rivales, así que se sube a Mack, su trailer, y lo obliga a conducir sin parar día y noche. Mack es un Mack Superliner de 1980, y el pobre ya no sabe ni qué hacer para no dormirse mientras McQueen descansa plácidamente. Y es aquí cuando viene el momento en InforSpeed. Se acercan estos cuatro personajazos, que aunque también son coches reales, tres de ellos están tan distorsionados y modificados que son prácticamente irreconocibles. El de los altavoces es DJ, y se supone que es un Sion XB. El de los alerones es Wingo y está basado en un Nissan Silvia S15. El morado es Boost, un Mitsubishi Eclipse del 94, y el naranja, Snot Rod, es el único que se ve claramente lo que es, un Dodge Challenger. Entre los cuatro hacen que Mack se salga del carril y que sin darse cuenta se abra la puerta de McQueen, dejándolo perdido en mitad de la nada. Buscando a Mack, se pierde por carreteras secundarias de la zona hasta que es interceptado por Sheriff, que empieza a perseguirle. Sheriff es un Mercury 8 de 1949, un coche que tuvo un gran éxito en ventas en Estados Unidos y que posteriormente ha sido uno de los favoritos de artistas y talleres de modificaciones para crear Hot Rods y otros proyectos a medida. Probablemente lo hayáis visto más veces modificado que en sus versiones de serie, pero ya por los 50 en Estados Unidos, el 8 era un coche elegante y rápido con un V8 de 4,2 litros bajo el capó. La persecución acaba llegando a Radiador Springs, con McQueen haciendo un estropicio y destrozando completamente la carretera principal del pueblo. Al final es atrapado y llevado a juicio, donde se decide que no podrá ir a Los Ángeles a competir en la final hasta que no termine de reasfaltar la carretera. Así que ahí tenemos a McQueen, atrapado en un pequeño pueblo en medio del desierto donde se verá obligado a aprender un par de lecciones sobre la vida y convertirse en mejor persona o coche, desarrollando amistades con los habitantes que resultan ser muy buena gente y no unos paletos desagradables como él piensa al principio. Así que ahora vamos a ver qué coche es cada uno de esos residentes de Radiador Springs. Fillmore es un hippie que vende combustible orgánico y para sorpresa de nadie es una furgoneta Volkswagen Type 1 de los 50. Su amigo o enemigo es Sarge, un vedrano de la Segunda Guerra Mundial que tiene una tienda de excedentes militares y kits de supervivencia. Es un Willys, un 4x4 militar que fue encargado de construir por el gobierno de Estados Unidos como vehículo ligero para la Segunda Guerra Mundial. Tras su gran éxito como vehículo todoterreno en el campo de batalla, se decidió crear una versión civil del Willys, el CJ2A y ese fue el primer modelo comercial de la marca Jeep. Así que el amigo Sarge, aparte de ganar la guerra, también fue precursor de la que probablemente sea la marca de todoterrenos más famosa hasta nuestros días. Luego tenemos a Lizzie, la dueña de una tienda de recuerdos y viuda del que fue el fundador del pueblo. Es un Ford Model T de 1923. El Model T se empezó a fabricar en 1908 y fue el coche que popularizó la producción en cadena, recortando precios y llevando el automóvil a la clase media. En total, se vendieron más de 15 millones de unidades y de hecho, en el año 21, casi el 57% de la producción mundial de automóviles correspondía al Model T. Coloquialmente se conocía como Tim Lizzie, de ahí el nombre del personaje de la película. Y por cierto, su marido Stanley, que en paz descanse, era un Stanley Steamer de 1911. El camión de bomberos del pueblo se llama Rojo y aunque no representa ningún modelo en particular, está basado en camiones de los 60 como el Pierce Pumper o el American La France. Después tenemos a Flo y Ramón. Flo es la dueña del café V8 y según el universo de Kars, es un coche de exposición del show Motorama de 1957. En el mundo real, el show Motorama no se celebró en los años 57 y 58, así que no está basado en ningún coche real, sino en un diseño que podría haberse visto en este tipo de eventos por aquellos años. El Motorama Show era una exposición organizada por General Motors en Estados Unidos entre los años 49 y 61, que tenía como objetivo llevar prototipos extravagantes y futuristas para llamar la atención de la gente y aumentar las ventas de coches con las grandes innovaciones de después de la guerra. Flo representa uno de esos modelos tan bonitos y llamativos. Su marido Ramón, en cambio, sí es un coche real. Un Chevrolet Impala del 59, modificado como Lowrider. De hecho, el Impala, como veis en las imágenes, ha sido siempre uno de los favoritos para modificar de esta manera, con acabados de pintura muy elaborados y la suspensión lo más baja posible. Ramón, como no, tiene un negocio de pintura y aparece prácticamente cada día con un diseño distinto. Ahora pasamos a los tres personajes que tienen un mayor impacto en el protagonista en su estancia en el pueblo. Mate, Sally y Doc. Mate es una camioneta grúa que está basada en una International Harvester L-170 del año 51, con elementos como los faros sacados de varios Chevrolet de los 50. Está bastante inventado, así que no hay mucho que decir aquí, pero los otros dos sí que son idénticos a los coches originales. Sally es un 911 carrera de la generación 996, la única que no tiene los faros redondos y la primera en ser refrigerada por agua en vez de por aire. Es curioso que el que es considerado el 911 más feo de todos los tiempos haga el papel de una mujer que en teoría es muy atractiva. La verdad es que no son muy agraciados en comparación con el resto de generaciones y el gran salto a la refrigeración por agua y otras muchas cuestiones de recortes de gastos por la crisis que vivía la marca de los 90 hizo que fueran bastante criticados y que hoy en día se conozcan como el patito feo de los 911. Aún así, eran muy buenos coches y esa mala fama entre los puristas hace que sea el 911 más barato de segunda mano. Echadle un ojo si queréis un Porsche por menos de 30.000 euros porque se vendieron muy bien, hay muchísimas unidades por ahí y no tenéis a los pesados de los coleccionistas inflando el precio al ser un modelo que no les interesa. Y por último, Doc Hudson. Un Hudson Hornet de 1951. Cuando se le ve correr en el pasado, Doc lleva un diseño de pintura con la frase fabuloso Hudson Hornet y es que era costumbre de los competidores escribir eso en sus Hornets. Se pueden ver fotos históricas de muchos eventos con esa frase escrita en los laterales y otros detalles como twinage power en el capó, refiriéndose al colector de admisión para doble carburador que se instalaba en las unidades preparadas para correr. El Hudson Hornet fue uno de los primeros coches en competir y ganar en la NASCAR. Como veis, muchos sucesos en el mundo de cars están basados en hechos reales. Volviendo a la historia, nuestro amigo McQueen, tras arreglar la carretera y disfrutar de su fructífera y enriquecedora estancia en Radiador Springs convertido en un coche nuevo, se prepara para viajar a la gran final con la ayuda de sus nuevos amigos. Y ya en Los Ángeles se puede ver a varios personajes famosos, entre ellos Mario Andretti, el famoso piloto que fue campeón de la NASCAR varias veces y de Fórmula 1. En la película es un Ford Fairlane de 1967, el coche con el que Andretti ganó la Daytona 500. Es curioso que en la versión original de la película le pone voz el propio Andretti, en la versión alemana Mika Hakkinen y en castellano Fernando Alonso. Y por cierto, su acompañante parece un Aston Martin Lagonda, un coche muy curioso que ya vimos en el vídeo de Interiores Extraños. Os lo recomiendo si no lo habéis visto. También tenemos a Michael Schumacher, representado con un Ferrari F430 y a Jay Leno, que en la película lo llaman Jay Limo y es un Lincoln Town Car. Y con eso yo creo que ya hemos visto prácticamente todo. El final de la película es magnífico y no hace falta ni que lo explique, nos lo sabemos todos de sobra. Lo he vuelto a ver para hacer este vídeo y este era yo viendo cómo aparecen todos en los boxes y la escena final de cuando frena para ayudar al rey a cruzar la meta. Vaya maravilla de película. En fin, hacer este vídeo ha sido una experiencia de muchos recuerdos y nostalgia que espero que hayáis compartido conmigo. Si podéis, os recomiendo volver a ver la película aunque la vierais 800 veces de pequeños, porque son muy buenos recuerdos y merece la pena echarle un ojo desde un punto de vista más adulto. Y por cierto, quiero que hagáis una cosa. Ponedme en los comentarios qué coche seríais si fuerais un personaje de Cars. Yo estoy pensando y no estoy seguro, pero creo que sería un Honda NSX del 2000. Escribidme vosotros abajo en los comentarios cuál seríais vosotros y por supuesto que os ha parecido el vídeo y cualquier cosa relacionada con la peli que yo os contesto. Ahora ha llegado el momento de despedirme, así que un saludo a todos, que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente.